Aproximadamente a las 15 y 20 horas nos informan que se había producido este incidente donde dos operarios trabajando en los voladizos del último tramo del puente por una falta o falla en los EPP, no estamos seguros todavía, cae y esto se debe a que aproximadamente desde las 14 horas empezó a llegar la avenida de Crecientes, es decir, la creciente que nosotros no observamos en el lugar pero que estuvo desencadenándose en la zona serrana. Bueno, a raíz de este incidente dos operarios cayeron a la parte baja del puente. Efectivamente nosotros hacemos los controles de seguridad periódicos tal como la empresa ha presentado en su plan de seguridad, sin embargo esto evidentemente ya sea que sea relajado, no hubo la intensidad adecuada para brindar seguridad a su gente o no tendrían el EPP adecuado o en mal estado, vencido, puede pasar muchas de esas cosas. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo las averiguaciones pero obviamente se trata de la empresa contratista encargada de la obra. Sí, la empresa se comprometió a hacer un refuerzo en el tema de seguridad antes de arrancar nuevamente con todas las tareas. Tiene la obra ya un 85, un poco más tal vez, 86% de avance, se está terminando el tablero del último tramo de 30 metros. Los otros tres están ya operativos, están ya terminados. Sí, efectivamente los tres hicimos una comisión para evaluar el estado general de la obra observando estas singularidades que realmente considero se trata de una falla de seguridad.